¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy Cook and Travel desde Montevideo, Uruguay te va a mostrar dos técnicas de cocina. Te vamos a mostrar cómo hacer unos gnocchis de boniato relleno con queso parmesano y la salsa bechamel, típica salsa blanca francesa. Te cuento un poquito los ingredientes que vamos a tener para el paso a paso de esta receta. Tenemos boniatos, tenemos huevo, tenemos harina y tenemos queso parmesano. Todos estos ingredientes van a formarlos con nuestro gnocchi. Después para la salsa bechamel vamos a utilizar harina, manteca y leche. Te voy a mostrar una manera de hacer los gnocchis distinta a la que es la convencional, la que hacía la abuela, la que hervía el vegetal y después armaba el gnocchi. Vamos a tener previamente lavados nuestros boniatos, los vamos a colocar sobre papel manteca. Les vamos a incorporar generoso aceite de oliva. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que el boniato está listo? Cuando lo pinche esté tierno, le vamos a retirar todo el exterior de la piel y vamos a hacer un puré. Queda más seco, queda más gustoso, se conserva más el sabor del vegetal. Fijate lo que vamos a hacer ahora es el relleno de nuestros gnocchis. Tenemos queso parmesano. Lo vamos a cubetear en este grosor. Fijate lo que es. Tamaño y grosor para que sea el relleno cremoso de nuestro gnocchi. Es súper sencillo. Como vieron en imágenes, los bonitos estaban tiernos, los pelamos, hicimos solamente un puré neutro. No le pusimos sal, no le pusimos pimienta, no le pusimos nada. Lo pisamos y acá tenemos un huevo para un kilo de puré que lo vamos a incorporar. Yo igual después les paso todas las proporciones anotadas. Y acá tenemos la harina. La incorporamos en forma de corona para que nos ayude a bajar la temperatura de nuestro boniato. Y solamente lo que empezamos a realizar es un movimiento de amase para incorporar y homogeneizar todos los ingredientes. Ahí va, ¿ven? Lo trabajo despacito porque todavía está caliente, no pasa nada. Seguramente el boniato, al estar caliente, absorbe un poquito más de la harina que yo les voy a pasar por cantidad. Eso lo ven en el momento como cuando lo van trabajando. Pero es normal que pida un poquito más de harina. Fíjate lo que hacemos. Presionamos con el gnocchi. Lo pegamos todo junto y hacemos una bolita. Y así nos queda nuestro gnocchi relleno. Fíjate cómo queda, súper sencillo. Realizamos el mismo procedimiento con toda nuestra masa. Y fíjate cómo quedan. Vamos a comer de primera. Te voy a mostrar cómo hacemos la salsa bechamel. Tenemos la sartén. Incorporamos manteca. Es muy importante que la manteca se funda en su totalidad. Si no, nos va a generar grumos. Las proporciones y cantidades se las voy a pasar por imágenes. Fíjate lo que te contaba. Se fundió la manteca. Inmediatamente incorporo nuestra harina y empiezo a mover con un batidor. Muevo constantemente. Esta preparación consta de partes iguales de harina con manteca. Los empiezo a mover ligeramente. Esto se llama grumos. Es un espesante francés. Típico de la cocina francesa. Lo cocino de 2 a 3 minutos. Es un grumos rubio. Más de 3 minutos es un grumos oscuro. En este caso vamos a usar un roux claro. Rubio. Como decíamos. Bien. Fíjate. Lo cocino. Lo muevo. Lo muevo. Lo muevo. Lo muevo. Los dejo en agua hirviendo con sal. Como me doy cuenta que están. Porque empiezan a levantar solos. Es el único tip que tienen. Fíjate como subieron nuestros gnocchis. Los preparo acá al lado. Los paso. Que ahora les voy a incorporar nuestra salsa bechamel. Con un poquito de agua de cocción que quede. Que eso queda muy rico. Se forma muy bien la salsa. Ahí va. Los saco todos. Y listo. Ahí te das cuenta que van a gastar nuestros gnocchis. Fíjate como rompió el borro. Como espesó nuestra salsa. Tenemos nuestros gnocchis con un poquito de agua de cocción. Se los incorporo ahí. Rápidamente. Fíjate. Tengo un movimiento como para incorporarlo. Ahora vuelvo a prender nuestra horrella. Y la reduzco un poquito. Para que quede más sostenida todavía. Fíjate como quedaron estos gnocchis. Acá vamos a presentar con nuestra bechamel. Están rellenos de queso parmesano. Yo ya los probé. Quedaron realmente. Fabulosos. Para los 29, para los 30 y para el primero también. Vale todo con estos gnocchis. Realmente quedaron muy, muy ricos. El cigulé para que tenga un poquito de color y frescura. Y listo para disfrutar esto. Realmente quedaron muy, muy ricos. Se los recomiendo para que hagan en casa esta receta. Súper sencilla. Súper económica. Es fácil. Lo único que lleva un poquito de tiempo es el gnocchi. Pero realmente vale la pena. Espero que lo hayan disfrutado. Y les mando muchos saludos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.